Cerveza Cristal y Tarpu y Producciones presentan Apertura del Carnaval 2015 Sábado 31 de Enero en el Guancarama Apertura oficial Desde Ayacucho Con carnavales, mucha cumbia y todos los ritmos Jaime Pardo y la Orquesta Arenasa Quiero una copa de quemar El ídolo del Perú, Milder Ores Vengo a tu encuentro desde Ayacucho Desde Cajamarca, el fenómeno Caxas Tal vez mañana no vuelvas a verme Proyección Caxas Los Apus, alma de los Andes El Monumental Duo Ayacucho Airampito, Hermanos Bellido Encantos del Ande Duo Encantos y muchos más Mixtura Regional Chicharrones Puca Picante Caldo de Mote Yunzas Millonarias Talco Serpentina Apertura del Carnaval 2015 Sábado 31 de Enero en el Guancarama Será desde las 2 de la tarde Pirámide del Sol 950 Zárate Te esperamos ¡Suscríbete al canal!